Hola amigos, bienvenidos a todos a las entrevistas de Yo Cambio el Mundo. En este gran marco incomparable que nos cede nuestra asociación de honor Usband Design, hoy tengo el gran privilegio de tener una persona no solamente con un currículum excepcional, una gran profesional, sino con la que me une una excelente amistad. Silvia, Silvia Escribano, es abogada, máster en el Instituto de Empresa, coach, formadora, conferenciante y podemos seguir. Silvia, bienvenida, es un placer tenerte. Igualmente, muchísimas gracias. He estado viendo y tienes una frase muy bonita en tu libro que es, no es la respuesta a lo que él te ilumina, sino la pregunta. Yo creo que en tu caso va a ser todo lo contrario, va a ser tus respuestas las que nos van a iluminar. Y a mí tus preguntas. Muchísimas gracias. Quería empezar, como no, con que nos hables de felicidad y, por ejemplo, conociéndonos, ¿podemos tener una vida más plena? Sin duda. Mira, nos han enseñado desde muy pequeños que las cosas maravillosas de la vida estaban fuera de nosotros y eran inalcanzables. Y, curiosamente, la ciencia lo que nos demuestra es que la felicidad la llevamos dentro, que está en nuestro ADN, está en nuestras células y es energía. ¿Qué nos pasa? Que está dentro, pero no siempre conectamos con ella. Entonces, ahí hay algo muy importante que trabajar que tiene que ver con la mente. Felicidad y transformación personal, bondad, calma y, además, ¿eso es igual a salud? Eso es igual a salud. Mira, yo te diría que la bondad es la base de todo, o de casi todo. ¿Y por qué? Hay un personaje responsable que se llama el nervio vago, que está situado en la parte superior de la médula espinal y es un conjunto de nervios que lo que hacen es que conectan el cerebro con el corazón, con los pulmones, con los órganos digestivos. Entonces, es impresionante, porque se ha demostrado, la ciencia hoy nos demuestra, que con cada interacción positiva, con momentos como este que tenemos tú y yo aquí, cuando tenemos un comportamiento altruista o generoso, mejora el funcionamiento del nervio vago. Entonces, es muy bonito para mí, o sea, yo hoy puedo declarar que bondad es salud. ¿Mindfulness? ¿Kindfulness? Pues mira, ambas cosas, mindfulness y kindfulness. Mindfulness para mí tiene una definición maravillosa, que nos da su creador, John Kabat-Chin, y nos dice que es la conciencia, sabes, es que fíjate Belén, cada palabra es importante, es la conciencia que surge de prestar atención al momento presente, pero sin juicio. ¿Prestamos atención a qué? Claro, prestamos atención a nuestros pensamientos, prestamos atención a nuestras emociones y además a las sensaciones del cuerpo, ¿no? Y todo esto nos da una información sobre el momento actual, sobre si aquí y ahora, que tanto hablamos. ¿Tú traes mucha importancia a la compasión? Claro, yo creo que el amor lo es todo. Y además, fíjate ahí, escuché en un congreso internacional de Mindfulness una definición muy bonita de compasión. Decían que era la empatía en la acción, ¿no? Empatía más acción, ¿no? Es decir, no solamente me pongo en tu lugar de alguna manera, sino que a través de ese amor incondicional, pues ofrezco acción, ¿no? Para trabajar contigo, ¿no? En lo que te esté pasando o en lo que estés queriendo hacer. He leído también que le das importancia, por supuesto, a la actitud, pero también a los silencios. Claro. Yo soy muy, fíjate, de silencios y de parar. Todos los personas que me conocen, mis amigos, mi equipo, ¿no? Saben que mi frase es, para, ¿no? Cuando estamos en un momento de mucha vorágine, cuando vamos con ese piloto automático, ¿no? Que lo llevamos puesto, haciendo las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Yo tengo programadas mis pausas. Entonces, son momentos donde yo me conecto conmigo y digo, bueno, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Respira, siente. Y eso es lo que me acerca a mí. He leído una frase que me encanta, que es que podemos llegar a ser y hacer lo que nos propongamos. Desde Yo Cambio el Mundo creemos que somos responsables de nuestra vida y que tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. ¿Tú qué piensas? Claro. Es que además, mira, tenemos un órgano maravilloso que es muy complejo, pero que es maravilloso, que es el cerebro, ¿no? Y precisamente cuando escribí el libro de neurocoaching, que estuve trabajando con dos neurocientíficos maravillosos, ¿no? Yo me quedé con varios mensajes después de casi un año de trabajo, ¿no? Y uno de ellos es este. El cerebro es plástico y se modifica desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Entonces, el cerebro nos permite llegar a ser lo que queramos ser. Todo es posible, ¿no? Y esto yo creo que nos da mucho poder, pero también nos da una responsabilidad enorme, ¿no? De tomar buenas decisiones. ¿Nos aconsejas que debemos soñar a lo grande? Siempre. Ya se encargará la vida luego de bajarnos a lo pequeño. O no. Yo soy muy soñadora, ¿eh? Pero yo soy soñadora en acción. Creo que tenemos que soñar a lo grande, que siempre nos han invitado a soñar en pequeñito para que luego la frustración no fuera muy grande, ¿no? Y yo creo que no. Yo creo que tenemos que atrevernos a soñar, ¿no? Hacen falta muchos soñadores. Y soñadores que, bueno, que hagan grandes declaraciones y que se pongan en acción, ¿no? Para transformar un poquito el mundo. Yo creo que después de lo que estás diciéndonos, ¿crees que tenemos todos capacidad de cambio siempre durante toda nuestra vida? Sí, sin duda. Sin duda. El cerebro es absolutamente plástico, ¿no? Hoy la palabra neuroplasticidad ya está en el lenguaje, bueno, en el lenguaje cotidiano casi, ¿no? Entonces, sí, podemos llegar a ser lo que queramos ser en cualquier momento de nuestra vida. Lo que pasa es que durante mucho tiempo nos hemos creído que no. Y además, esto en algún momento nos lo ha puesto más fácil, ¿no? Porque cuántas veces habrás oído, Belén, lo de, pero si ya con la edad que tengo, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar? O yo... Sí. Si tú quieres cambiar, puedes cambiar. Siempre que quieras. Solo tienes que decidirlo. Es cierto. Muchos de nosotros tenemos, o opinamos de personas o de nosotros mismos, pues esta es una persona optimista o es pesimista y parece que eso es invariable. ¿El optimismo es genético o se aprende? Es muy buena pregunta. Mira, hay una predisposición genética. Y además de hay un montón de estudios, hay uno de hecho de la Universidad de Minnesota que dice que todos tenemos una predisposición genética para la... Ellos dicen para la afectividad o el buen humor, ¿no? Y es verdad que algunos tenemos más predisposición genética que otros, ¿no? Pero todos compartimos un porcentaje altísimo que con ese porcentaje, sea de un 30, de un 40% o de un 50%, podemos hacer lo que queramos. Y eso es la actitud. Esos no son ni las circunstancias. Las circunstancias es un trocito muy pequeño, ¿no? Algunos autores dicen que un 10%, un 40% más o menos de predisposición genética. Un 10% de circunstancias. Con el resto, con el resto podemos ser felices. Te estuve yendo a tu maravillosa conferencia en La Coruña, en el Five Inspiration 2018. Y bueno, claro, te quiero preguntar sobre inspiración, sobre intuición y también sobre imaginación. ¿Y qué valor tienen estos conceptos para el cambio? Pues mira, te diría que todos. Lo que pasa es que estos conceptos no son posibles en un entorno... Permíteme que hable de las organizaciones, ¿no? Ahora mismo yo me muevo en el entorno empresarial cada día, ¿no? Y ya sabes que yo soy una defensora de la felicidad organizacional. Y es que los entornos más felices, lo que promueven precisamente, son más creatividad, más innovación, entornos donde no hay miedo a equivocarme. Es un poco sentido común, quizá, ¿no? Pero si no tengo miedo, quizá arriesgo más, ¿no? Y ahí es donde surge más innovación y donde me permito conectar con mi intuición sin que haya un saboteador, que es el miedo, ¿no? Que me diga que por ahí no voy, ¿no? Entonces, es fundamental la inspiración, es fundamental la intuición. También te digo, tenemos que aprender a escucharla. Sí, 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 es cierto. Tenemos tres cerebros. ¿Qué determina que predomine uno u otro? Pues fíjate, tenemos cinco cerebros. Hoy la ciencia dice que tenemos hasta cinco cerebros, ¿no? Mira, tenemos el reptiliano, que tiene unos 400 millones de años, ¿no? Que este es el que compartimos con los reptiles. Y este es el que sale en situaciones donde sentimos que necesitamos sobrevivir, ¿no? Entonces, es el que toma los mandos y dice, venga, a por ello. Luego tenemos el cerebro límbico, que es el que se encarga de gestionar nuestras emociones. Y este tiene 200 millones de años. Pero luego, fíjate qué curioso, que el tercero que aparece, que tiene que ver con el neocórtex, con, bueno, pues el que nos ayuda a razonar, tiene solo 100.000 años. 400 millones, 200 millones, 100.000 años. Y hoy se ha descubierto que además tenemos dos cerebros especialmente importantes. Uno en el corazón y otro en el intestino. De eso le he oído hablar a Paloma Fuentes, que es amiga común. Claro. Pero me gustaría, por favor, que tú entrases un poquito más en materia, porque es algo muy innovador, que casi no conocemos. Sí, bueno, el intestino es detrás del cerebro el órgano que más neuronas tiene. Si no me equivoco, tiene 500 millones de neuronas y el corazón unos 50 millones de neuronas, ¿no? Entonces, yo esto se lo dejo más a los especialistas como Paloma, pero sí que es una información que quiero trasladar, porque ahora mismo hay muchos estudios acerca del intestino que nos hablan de salud y nos hablan de felicidad. Bueno, el otro día nos estuviste rompiendo mitos y yo vengo a hablarte de la teoría de los 21 días y que nos digas, ¿qué dice a esto la neurociencia? La neurociencia dice que los hábitos no tienen un tiempo fijo. Es verdad que, fíjate, del cerebro nos han hecho o nos hemos creído, cuidado, nos hemos creído muchas cosas, ¿no? Desde que funciona solamente un 10% o que para cambiar un hábito necesitamos estos 21 días, ¿no? No, no es cierto, no es cierto. Hay hábitos que tenemos más arraigados y, por tanto, es muy probable que necesitemos más tiempo y es probable que otros hábitos que sean más superficiales o que queramos implementar y que no sean tan de esencia nos cueste menos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que necesitamos cierta recurrencia. Ahí sí estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar los hábitos? Pues mira, primero tener claro qué es lo que quiero, ¿no? Y tenerlo claro y declararlo. O sea, yo declaro, yo declaré hace unos años que yo quería transformar el mundo, ¿no? Y que quería impulsar y construir un mundo mejor, ¿no? Entonces, una vez que tienes la declaración es muy importante que sea coherente, ¿no? Que no solamente la declares desde el pensamiento o desde la palabra, sino que también la hagas emoción y que también la transformes en acción, ¿no? Y luego que seas muy consecuente y muy coherente, ¿no? Con todo el trabajo que vas haciendo. ¿Qué hacemos cuando para cambiar un hábito tenemos detrás unos recuerdos, unas experiencias, unas vivencias que nos hacen impedir, que nos impiden cambiar ese hábito? A lo mejor de forma consciente, pero a lo mejor incluso de forma inconsciente. Claro, fíjate que es muy bonito lo que dices, ¿no? Porque nuestra actividad mental, yo siempre digo que tiene como dos esferas de actividad, ¿no? La consciente y la subconsciente. A veces cuando se lo explico a mis hijos, ¿no? Que me dicen, mamá, pero ¿y la mente cómo funciona, no? Les digo, fíjate, imagínate que tú eres un jardinero que está plantando semillas en un jardín. Entonces, en función de las semillas que plantes, bueno, pues en tu jardín, pues brotarán unos colores u otros, unas flores u otras, ¿no? Entonces, la mente funciona igual, exactamente igual, Belén. Según los pensamientos que plantemos, ella lo que nos genera es un jardín florido y colorido, ¿no? O todo lo contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Que la parte inconsciente es cerca de un 90% de nuestra actividad mental. Es muy alta, ¿no? Mientras que en consciente nos movemos en apenas un 10%, ¿no? ¿Por qué te digo todo esto? Porque de cara a que se puedan producir estas asociaciones, ¿no? Yo necesito primero trabajar mi atención. Y, o sea, necesito trabajar este puente de conexión entre el consciente y subconsciente. Y esto lo hago trabajando la atención. Por ejemplo, tú me preguntabas antes con el mindfulness, pues con el mindfulness yo trabajo la atención. Entonces, es verdad que trabajando esa atención puedo empezar a conectar momentos actuales con experiencias pasadas. También yo quería traer a colación algo que nos sucede, yo creo que a todos, en mayor o menor medida, o en algún momento, que es la procrastinación. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos? Yo te voy a volver todo el rato al presente, ¿no? Si esa procrastinación yo la hago consciente y hoy elijo aplazar una decisión, bueno, la elijo desde el consciente, ¿no? Pero normalmente tendemos a hacerlo porque mi cerebro o está delante o está detrás y le cuesta mucho estar aquí, ¿no? Entonces, es muy importante traerle al momento actual, ¿no? Yo soy una defensora del cuerpo, de las sensaciones y a mí, en mi caso, lo que más me trae al presente es el cuerpo, por ejemplo, ¿no? La respiración, el pulso, bueno, la piel de gallina. ¿Tú crees que puede tener algún tipo de relación con una emoción que a mí me parece la que más incide en bloquearnos, en paralizarlos, que es el miedo? ¿Puede haber relación entre procrastinación y miedo? Sin duda. Mira, el miedo es la emoción que nos ha traído hasta aquí. Yo siempre digo que es una emoción maravillosa. Tú me la has oído. Sí, te la he oído. Es maravillosa porque es la que nos ha traído. Y además porque el miedo, al igual que las demás, el miedo nos trae un mensaje muy concreto, ¿no? Algo que necesitamos aprender, ¿no? El miedo lo que viene es para protegernos. Entonces, es un aliado fantástico. ¿Qué es lo que me ocurre? Que como no me gusta sentir miedo, lo aparto. Entonces, yo invito constantemente a que hagamos como un cambio mental, ¿no? Un cambio de paradigma, ¿no? De pensar que es algo que nos va a traer un problema a pensar que el miedo es algo o alguien que lo que nos trae es un mensaje que necesitamos escuchar, ¿no? ¿Qué nos ocurre con el miedo? Que a veces, cuando no sé cómo gestionarlo, lo que hace es que me paraliza. Entonces, bueno, pues cuando me paralizo, efectivamente, o huyo o me bloqueo. No estoy en la mejor disposición de tomar ninguna decisión. ¿Controlar el miedo, crees que tenemos métodos para controlar el miedo? ¿Es fácil para los que no estamos en tu esfera de conocimiento? ¿Tener mecanismos para controlar el miedo fácilmente? Mira, fíjate, a mí me gusta mucho la palabra gestionar en vez de controlar. Cierto. Es una asociación mía, ¿eh? Porque cuando yo escucho control, escucho como espera, ¿no? No, quédate ahí, ¿no? No, no. El miedo es muy importante sentirlo y yo, de hecho, una formación preciosa de gestión de los miedos con una herramienta muy sencillita que yo creo que nos vale a todos, ¿no? Que es trabajar sobre cuatro o cinco preguntas. Es decir, primero hacemos una lista de nuestros miedos porque no siempre sabemos cuál es el miedo que está presente en este momento, ¿no? Entonces, hacemos una lista de miedos, seleccionamos uno o dejamos que nos seleccione él y a partir de ahí lo que trabajamos es en cuáles son los pensamientos que tengo cuando tengo este miedo delante, a qué otras emociones me lleva, porque a veces este miedo nos acaba en culpa, otras veces nos lleva a la tristeza, otras veces me enfada, ¿no? Y eso es muy importante, saber hacia dónde va, ¿no? Y luego, cuáles son las sensaciones que tengo a nivel corporal, ¿no? Y a partir de ahí podemos gestionar nuestros miedos. No es un entrenamiento, es como todo, pero el miedo es maravilloso, es muy bueno tener miedo. O sea, que lo podemos gestionar desde el conocimiento. Lo podemos gestionar parando, tú me decías antes, ¿no? Parando, sintiéndolo, observando cuáles son las sensaciones que me produce y observando qué pensamientos tengo cuando tengo este miedo delante y hacia qué otras emociones se me van, ¿no? Al final estamos trabajando como los tres planos, ¿no? Los tres dominios. A mí me gusta mucho, he leído lo que nos explica sobre cerebro y la palabra no. Sí, yo soy una defensora del sí. Entonces, bueno, creo que siempre hay que decidir desde el sí quiero en lugar desde el no quiero, ¿no? Porque ahí lo que hace el cerebro es que lo atrapa, no lo entiende, el cerebro no entiende el no, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hace es que, oye, no quiero pensar en un elefante rosa y lo que empiezo a pensar en este momento, te confieso que es así, es ser un elefante rosa, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando declaro de verdad un objetivo o un sueño, lo hagamos desde el sí y lo hagamos en grande. Hablábamos antes, me hablabas sobre la respiración, cerebro y el impacto que tiene la respiración consciente en él. ¿Crees que la respiración consciente nos ayuda a que nuestro cerebro pueda racionalizar o gestionar las cosas que nos van pasando? Mira, la respiración, yo siempre digo que es la mejor herramienta que tenemos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Simplemente, o sea, si supiéramos tres, cuatro cositas de la respiración, entrenaríamos más con ella, ¿no? Mira, la respiración, una buena respiración oxigena las células. Una buena respiración, digamos que me amplía la claridad mental, ¿no? A veces cuando, yo la practico muchísimo, es una gran aliada. Entonces, en momentos donde, pues a lo mejor tengo una actividad mental fuerte, yo lo que hago es que me voy haciendo paradas y me hago otras respiraciones profundas, ¿no? Intentando llenar el abdomen de aire, observando simplemente cómo sube y soltando por la boca, ¿no? Y entonces, simplemente estando en, o manteniendo la presencia en los órganos que están presentes en la respiración, como el abdomen, como el pecho, como la nariz, bueno, simplemente así, bueno, pues a veces lo que hago es que me doy energía, a veces lo que hago es que me relajo, hay muchísimos tipos de respiración, ¿no? Es espectacular. Después de haber hablado contigo sobre todo esto, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es el neurocoaching? Que la mayor parte de las personas, casi casi, es la primera vez que lo oímos. La verdad es que suena, como palabra suena dura, pero mira, al final es la aplicación de la neurociencia al coaching. ¿Y esto qué significa? Yo pongo siempre el acento en lo importante que es conocer nuestro cerebro. Y no estoy hablando de que todos tengamos que tener un conocimiento a nivel científico sobre el cerebro y los hemisferios. No, no va de eso. Con conocer el mío es suficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la vida son decisiones, ¿no? Y cuando yo sé cómo pienso, cuando yo sé cuáles son los pensamientos o las situaciones que me llevan a una emoción u otra, o sea, cuando soy plenamente consciente de todo mi proceso de toma de decisiones, pues al final lo que hago es que tomo decisiones más conscientes, ¿no? Y estas decisiones más conscientes, bueno, pues probablemente hacen que sea más feliz porque tome mejores decisiones para mi vida, ¿no? Entonces el neurocoaching es simplemente eso, conocer un poquito cómo estoy funcionando, a nivel pensamiento, a nivel emocional, a nivel corporal, saber que lo que yo pienso y lo que siento, pues tiene un reflejo en el cuerpo, pues cosas muy pequeñitas que me van a ayudar a ser más feliz. Yo, que es el proyecto en el que estamos, propongo cinco pilares, que son asumir la responsabilidad de una manera ética, de una manera eficiente y en la doble vertiente en la que todos nos relacionamos. Unas veces somos líderes y otras veces somos bien votos de grupo. Y yo, habiéndote oído sobre la felicidad organizacional, entiendo que tiene muchísimo que ver con lo que nosotros queremos, porque queremos generar grupos y organizaciones sociales saludables y felices, porque van a cambiar el mundo y lo van a cambiar a mejor. ¿Qué importancia tienen las personas y en las empresas la felicidad organizacional? ¡Guau! Toda, toda, pero voy, ¿eh? Mira, has hablado de líderes y has hablado de personas. Fíjate, y para mí esto es muy importante, ¿no? Desde la felicidad, o desde los que estamos impulsando y promoviendo el bienestar organizacional, hay un pilar clave que es el liderazgo. Y el liderazgo, para mí, no es sino actitud de servicio, Belén. Y además, en el lema de mi empresa, ¿no? Desde el principio nuestro claim, es que uno no puede ser un buen líder si no es una buena persona, ¿no? Entonces, esto es muy importante. O sea, esto no es cualquier cosa, ¿no? Las organizaciones están compuestas por personas. Y las personas que lideran y las que son lideradas son personas, ¿no? Entonces, qué importante es, bueno, pues que trabajemos con valores, efectivamente, ¿no? Y que uno de los pilares de nuestra forma de relacionarnos, sea la ética, sea la honestidad, sea la generosidad, sin duda, ¿no? El líder, además, ahora mismo, que se habla tanto de las soft skills, ¿no? Que yo digo, las soft skills. Pero si parece que la inteligencia ya no tiene la fuerza que tenía, ¿no? Ahora es la inteligencia emocional la que nos lleva al éxito, ¿no? Pero al éxito personal y al éxito profesional. Entonces, en mi opinión, un buen líder tiene que ser esta persona que tenga una adecuada gestión emocional, que tenga un buen desarrollo personal. Por supuesto que tenga conocimientos y que tenga habilidades, ¿no? Para hacer lo que hace, por supuesto. Pero es mucho más importante que escuche. Es mucho más importante que desarrolle personas. Es mucho más importante que cree entornos de confianza. Es muy importante que sea un líder coach, ¿no? Yo creo que quizás, no sé si tú opinas lo mismo, ese tipo de liderazgo lo que hace es fomentar talento, fomentar un ambiente en el que hay una predisposición a generar equipos que se van a ayudar y que en esa ayuda se va a crecer exponencialmente. Tanto, no solo por las personas, sino es que a la empresa también le interesa, porque eso es productividad. Claro. Mira, las empresas no se van de sus empresas. Las personas no se van de sus empresas, se van de sus jefes. Entonces, esto lo sabemos. Eso decía el otro día Daniel Goleman. Claro. Pero esto es muy importante. Yo creo que todos tenemos que escuchar esto, ¿no? Entonces, se van de los jefes. O sea, qué importante es invertir ahí, ¿no? Y desarrollar líderes que sean buenas personas, de verdad. Yo podría seguir dando vueltas en esto, pero es que es tan sencillo como crear empresas más humanas para construir un mundo más humano. ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar, queriendo ir a trabajar, si tengo buenas relaciones, si la relación con mi jefe y con mi equipo es de confianza, mi productividad será mayor, ¿no? Uno de mis compañeros, Juan Marquez, siempre dice, si yo me siento bien, pensaré bien y haré las cosas bien. Entonces, no nos compliquemos mucho más. Esto es productividad. Los datos de Gallup que salían ayer de la encuesta Gallup daban, si no me equivoco, entre un 21 y un 30% de incremento de productividad en organizaciones donde, de verdad, hay bienestar y donde la felicidad es un imperativo. Lo cierto es que si en tu empresa estás a gusto, tú tienes una identificación con la empresa, es parte de ti, o sea, la haces parte de ti y tiras del carro, vamos a decirlo así, con ilusión, porque es parte de tu vida. Así es, así es. Entonces, fíjate, yo cuando a veces me dicen, pero esto de la felicidad no será una moda. Entonces, tú que me conoces un poco, yo siempre digo, apostar por las personas y por su felicidad y por su salud, ¿de verdad pensamos que es una moda? No puede ser, ¿no? Bueno, quizás casi lo hemos hablado, pero si te ocurre algún principal, otro beneficio de la felicidad organizacional que no hayamos tocado, que creo que casi no. Mira, incrementos, hemos dicho, de creatividad, de innovación, entornos más confiables, entornos donde las emociones están bien gestionadas y por lo tanto, el miedo, la rabia y estas emociones que nos gustan, un poco menos, pero que son necesarias, ¿no?, se ponen a la luz y pueden ser gestionadas. Y todo esto al final favorece la inspiración, favorece la creatividad, favorece el trabajo en equipo y la productividad. Te voy a poner a lo mejor en un brete, que creo que no. Por último, ¿qué nos puedes decir, ¿qué crees que es lo más importante que tenemos que hacer a nivel personal y a nivel organizacional para crear un mundo mejor? Y un mundo mejor es nuestro mundo en pequeño, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros amigos, nuestra comunidad de finos y el mundo en general. ¿Qué es quizás lo más importante que tenemos que hacer, que cambiar? Amarnos mucho, trabajar mucho cada uno consigo mismo. Amarte mucho, quererte mucho, cuidarte mucho, ser muy compasivo contigo, trabajar con tu ego. Primero contigo, Belén, yo siempre digo, primero conmigo, ¿no? Yo primero conmigo y cada día, ¿no? Es un trabajo de cada día. Yo, por ejemplo, medito todos los días, hago deporte todos los días, trato de cuidar y de gestionar mi equilibrio, ¿no? Porque al final yo estoy acompañando a personas, ¿no? Y solo puedo hacerlo desde mi propia felicidad y desde mi propio equilibrio, ¿no? Entonces, nosotros diferenciamos mucho, yo en este caso, entre felicidad en el trabajo y felicidad organizacional, ¿no? Y quizá puede ser una buena forma de acercarnos al final, ¿no? De la felicidad en el trabajo soy responsable yo, como persona y como trabajador. Yo tengo que saber qué es lo que me hace feliz. Tengo que tener claro mi propósito, ¿no? Esto es muy importante, esto solo me corresponde a mí. Y elegir aquellas organizaciones que de verdad me permitan alinear mi propósito personal y profesional con el de la organización, ¿no? Y trabajar en esa dirección. Y luego, mi organización tiene que hacerse cargo de poner a mi disposición, pues, toda esa serie de procedimientos, de condiciones, de circunstancias, que estén a su alcance, pero que a mí me permitan desplegar mis talentos y mis fortalezas, ¿no? En felicidad, al igual que el coaching, trabajamos desde las fortalezas. Trabajamos desde la luz. Entonces, es muy importante que cada uno descubra las suyas y que entre la organización y yo haya esta comunicación donde yo tenga muy claro dónde quiero ir y la organización me facilite que eso sea posible, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia. Ha sido profesionalmente un privilegio, personalmente un placer y como amiga, pues, te quiero decir un orgullo. Gracias, gracias por tenerte. Para mí también, muchísimas gracias. Muchas gracias y, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y por hacerme tan buenas preguntas, que me encanta, Melén. Muchísimas gracias. Por tu cariño. Cómo no, por el tuyo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.